Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mire, en Nuevo León detuvieron a ocho delincuentes que se dedicaban a perpetrar homicidios y secuestros, además de realizar al coneo para un grupo de la delincuencia organizada. Se le relaciona con al menos 17 crímenes. Se trata de Víctor Hugo Beltrán Guerra, José Albino Díaz Barrera, Esmeralda Díaz Gómez y Luis Felipe Díaz Barrera, alias El Pepino. Además también de Ángel Alberto Díaz Vázquez, Jorge Alberto Vázquez Tobar, Lisandro Giovanni García y también José Cruz Díaz Vázquez. Captura de ocho personas originarias de Cadereyta con domicilio en varios ejidos de este municipio que se dicen pertenecer al cártel del Golfo y haber participado cuando menos en 17 homicidios y cuatro secuestros. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.